¡Hola amigos de Ciudad Trendy! ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Silvia Zúñiga, vocera de Hello Kitty en México. ¡Hola Silvia! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Oye Anny, pues vamos a estar hablando acerca de la carrera, la primera carrera de Hello Kitty en México y en Latinoamérica, que bueno, ya estamos a nada. Silvia nos va a contar todos los detalles de esta carrera. Pues estamos muy emocionados porque es la primera carrera de Hello Kitty que organizamos en Latinoamérica y en realidad en América, porque en todas las carreras que se habían hecho hasta el momento habían sido en Asia, entonces por fin estamos organizando una carrera para los mexicanos, para todas esas Hello Kitty Lovers que hay aquí en México, que estamos buscando no solamente incentivar el deporte, sino también poderlas como reunir en un espacio donde puedan como convivir, tener una bonita experiencia de marca, la verdad es que tenemos como varias sorpresas ahí durante la carrera y después de la carrera estamos pasando también como una zona de experiencia en la que puedan tomarse fotos, convivir con el personaje, entonces va a estar súper lindo. Ya este domingo, es el domingo 14 de octubre y se va a llevar a cabo en la primera sección del Bosque de Chapultete. Tenemos por una parte la caminata de 5 kilómetros para las fans de la marca, pero también para que las niñas puedan vivir la experiencia tenemos la caminata de 2 kilómetros, entonces ahí pueden ir las niñas más pequeñas también con sus papás y también al final de toda la experiencia de toda esta caminata y carrera va a haber una, esta zona donde tanto las mujeres fans como las niñas puedan disfrutar un poquito más y seguir como alargando esta experiencia, entonces estamos súper contentos y ahora nos gustaría poder hacer una más adelante también para el próximo año y que pueda ser una experiencia que se pueda repetir año por año porque la verdad es que se agotó rápidamente, entonces nos gustaría que más personas pudieran tener la oportunidad de vivirla, que en esta nos quedamos para 6 mil corredores y si hay una futura que estamos todavía en planeación, que esperamos que sí, pues esperamos que sea un poquito más grande para que más personas puedan disfrutarla. ¿En qué momento se trae la carrera de Hello Kitty a México? Porque digamos, ya habíamos visto otras en otras partes, pero en México no había, ¿por qué en México no había y cómo fue el proceso de traerla aquí? La verdad es que, en realidad, como solo saliendo en gimnasia, fue, la verdad, fue un primer personal porque yo decía, me encantaba la idea de poder hacer esta carrera en México, se ve que iba a tener mucho éxito, hay muchísimo fanatismo por la marca en nuestro país, dentro de los kilómetros va a haber algunas sorpresas especiales, no nos podemos decir para que se emocione, para que lo esperen, tener esa expectativa, también va a haber como diferentes actividades para cuando terminen la carrera, también se puedan quedar un ratito a convivir, van a poder, a lo mejor también, degustar o ver algo de lo que viene próximamente, de lo que estamos por lanzar, en cuanto a temas de alimentos. Bueno, va a haber, tienen que tener preparada su cámara, su teléfono para tomarse muchas fotos porque seguro va a haber muchos paisajes o cosas que quieran capturar para esta primera carrera. Oigan, y además de todo esto, ya sabemos que va a haber mucho Hello Kitty por México, pero además no se pueden ponerse en sus prendas, porque también hay un montón de productos que pueden utilizar, todos aquellos que son amantes. Este año, aparte de los productos que tenemos en el mercado, con empresas locales, también se han tenido colaboraciones internacionales, se tuvo una con Puma, con Furla, con State by Bach, tuvimos este espectacular con Commerce con una producción impresionante, que salvo también rapidísimo, hay sorpresas para finales de este año también, no les podemos decir, pero hay una sorpresa para diciembre que no se pueden perder. Tenemos una colaboración con una marca mexicana, que se llama Pai Pai, es la marca de labiales, entonces también vamos a tener una versión de, una colección de Hello Kitty, lindísima, empaques impresionantes, empaques totalmente brandeados, hasta la forma de lipstick, que es diferente, muy adhoca de la personalidad de la marca, les va a encantar a todas las que Hello Kitty love, porque aparte los colores son súper básicos, que a todas nos gustan. ¿Y a partir de cuándo? Esa de va a estar a partir de noviembre. Súper bien, sí, pero más o menos el 22 de noviembre es el lanzamiento. No solamente estamos pensando en las niñas, también estamos pensando en todas estas fans adultas, que a lo mejor nos hemos quedado de repente sin encontrar esos productos que nos gustan, ¿no? A lo mejor se les gustan a la sobrina. Pues parte de nuestra estrategia es también buscar todos estos productos que a nosotros nos gustan, a nosotros las mujeres nos gustan, y ofrecérselos para poder tenerlos también. Y así, pues además, además de la carrera, pues bueno, Hello Kitty México ha crecido muchísimo en nuestro país, y ahorita justo Silvia nos va a contar un poquito de la parte de alimentos, que es lo que va a entrar a nuestro país, para que todos aquellos que son amantes de esta gatita cuarenta, tenemos planeado un lanzamiento con Cochiland. Cochiland es una cafetería increíble, es como un pedacito de Tokio en México, porque ofrece como postres y alimentos, bebidas como muy de estilo Harajuku, ¿no? De Japón. Pues ya nos saben, hay muchísimo de Hello Kitty en México para el resto del año y para el próximo también, y para que estén súper atentos de todos los lanzamientos, búsquenlos en las redes sociales, Silvia, ¿cuáles son? Es Hello Kitty México, tenemos Facebook y tenemos Instagram también. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Nos vemos hasta aquí, Mariana. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.